Bueno Vamos a empezar a ver la cara o cabeza Bueno, no la cara, más bien la cabeza Principalmente vamos a ver cráneo, cara y oides Y los huesecillos del oído los vamos a dejar para después Aquí estamos viendo una vista lateral del cráneo Como si les tomaran una foto por un lado, por el lado derecho por ejemplo Si pueden ver que tiene prominencias, huecos Aquí hay otra prominencia, algo que Una prominencia es algo que sobresale, es un borde Que tiene suturas, así como si los hubieran cosido Acuérdense que las fontanelas luego se unen y forman suturas Para consolidar un solo hueso con diferentes regiones Esto, 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 esto Sería cráneo y esto, 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 esto Sería cara ¿Sí? Cara Bueno Compañeritos Los que están en rojo Son los huesos Los que están en otros colores Ya no son huesos Se llaman procesos ¿Sí? Y aquí están viendo un proceso El proceso cigomático Proceso mastoído Son como abultamientos Son como bordos Son como remates Son como cosas así Bueno Vamos a ver primero los huesos Hueso Vamos a empezar en orden las madernesillas del reloj ¿Sale? Vamos a ver aquí mi Mi puntero láser Hueso frontal Está en la frente Baja hasta acá ¿Sí? Todo esto amarillo Incluyendo las órbitas superiores de los ojos La frontera con el hueso nasal ¿Sí? Aquí irían las cejas El ceño Etcétera ¿No? Se llama hueso frontal Todo esto aquí También es hueso frontal Segundo hueso Hueso esfenoides ¿Sí? Por un ladito De los ojos Atrás de los ojos Estoy trabajando ¿Sí? ¿No? Atrás del hueso sigomático Se pueden ir tocando ¿Eh? Aquí están las sienes ¿Eh? Luego vamos a ver qué son las sienes Y las miles Y las millonésimas No, en serio Aquí están las sienes por aquí En esta En esta ¿Cómo se llama? En este proceso Que no está señalado por cierto aquí Pero bueno Sale Hueso esfenoides Aquí Adelante del oído Atrás del ojo Y atrás de otro hueso Que se llama Hueso etmoides Luego está el hueso lacrimal ¿Por qué creen que se llama lacrimal? Porque está Pegadito a la raíz de la De las glándulas lacrimales Que mantienen a los ojitos Muy bonitos ¿No? Los mantienen hidratados Y protegidos En la nariz Obvio, obvio Hueso nasal Compañeros Hueso nasal Cortito, cortito El resto de la nariz Que llegaría hasta por acá Así Es cartílago Compañeros No es hueso Por eso la nariz No la podemos así Retocer Sonar Por eso es Es más blandita También para permitir La salida De los estornudos De Muchas cosas ¿No? Y nada más una parte La tenemos Muy dura Que es hasta arriba La parte superior Es un hueso Que se llama Hueso nasal Luego ¿Qué más tenemos? Hueso Sigomático Detrás Y debajo ¿Sí? Tiene como Un Parece un dorito ¿Verdad? Un dorito Así Un triángulo Hacia abajo Sí Pero tiene Una prolongación Que se va a unir Con El hueso frontal Con las órbitas Del hueso frontal Es este azul De aquí Hueso sigomático Luego está El maxilar 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 Superior Fijo No se mueve Del cual Surgen Los márgenes Alveolares De donde nacen Los dientes Cuyas raíces Están muy profundas Realmente Lo que vemos Del diente Es la mitad O menos ¿Sí? El diente O toda la estructura Dental Más bien No el diente Sino la estructura Porque las raíces Y la matriz De donde nace El diente Está aquí Produce proteínas Produce Vasos sanguíneos Produce nervios Etcétera Es muy compleja La dentadura Muy compleja Luego está La mandíbula Mandíbula Es la roja Esta está articulada Esta es la que se abre Y se cierra El maxilar No La mandíbula Sí También se le puede llamar Maxilar superior Y maxilar inferior Pero lo más correcto Es que esta sea Mandíbula Y hay un foramen Que El foramen Es como una especie Como de Como de Hendidura Que se tienen ¿Eh? Sí Es un agujero Que permite el paso Entre Dos o más Estructuras anatómicas ¿Cómo la ves Desde ahí? Ese En este caso Es el foramen Mental O foramen Magnum Magnum Perdón Foramen Magnum Se Es Está 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 No es cierto Foramen Magnum No Foramen Foramen mental Del mentón Este también se llama Mentón Parte de la mandíbula Anterior ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Es un hueso Es un hueso muy peligroso Luego les voy a pasar un video De que es más peligroso este hueso Si no lo cuidamos bien Si nos lo rompemos Si nos lo astillamos Etcétera Luego sigue una parte Que se llama Proceso mastoideo De que hueso De este que está aquí Que se llama Hueso temporal El hueso temporal Tiene muchas cositas Miren Porque como contiene Los oídos Entonces tiene Por ejemplo El proceso Estiloideo Que es este 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 pedazo de hueso Así Que está hasta afilado Está hasta peligroso Luego está El proceso Mastoideo ¿Sí? Que es esta terminación También Como en triángulo Invertido Luego está El meato acústico Interno Que es donde van Ahí todos los huesecillos Los nervios Y todo Del oído Luego está El proceso Sigomático Que es una protuberancia Es un borde Es un borde Que está aquí Se une con el hueso Sigomático ¿Eh? Pero es parte Del hueso Temporal Todo De color anaranjado ¿Sale? Bueno Luego dice Hueso occipital El café Que le llamamos Como un mente Nuca Baja Y es hasta Llega a profundidad A la parte media De todo el cráneo ¿Sale? Están Luego está El hueso temporal Ya vimos que es el naranja Y el hueso parietal Que es grandísimo Va de El Primer tercio De la De la Cabeza Casi hasta el último tercio Ocupa dos terceras partes ¿No? En cuanto a extensión ¿Ok? ¿Qué más vemos? Suturas Esta se llama sutura Lambdaidea Esta se llama sutura Escamosa Esta se llama sutura coronal Tres grandes suturas ¿Si? Para consolidar A todos esos huesos Que En los bebés Vuelvo a decir Están sueltos En un solo hueso Llamado Cráneo Aprendanselos ¿Vale? Ok ¿Vale? Ok